de la ciudad de México. Amigas, amigos, muy buenas noches, tengan todas y todos. Estamos en tu diputado TV, esto es historias, leyendas, tradiciones, anécdotas de la ciudad de México. Y vamos a hablar de la ciudad de México de un derecho que se refiere a los derechos de los animales, al maltrato de los animales, que no es un derecho propiamente, sino el maltrato en sí es la violación a un derecho que tienen los animales de ser tratados con respeto, con dignidad, con decoro. Los animales son nuestros compañeros en este punto insignificante del universo, en este segmento determinado de tiempo, son nuestros compañeros, ellos nos acompañan, ellos están con nosotros, no es justo que los maltratemos. Sergio, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, sí, son nuestros compañeros de viaje en esta vida, compañeros en nuestras casas, en algunas otras actividades que tenemos en la vida, sobre todo en las cuestiones agrícolas, y sobre todo ahora están cobrando mucha relevancia porque ya mucha gente tiene mascotas en su casa, sobre todo perros y gatos. Entonces, es importante esta ley que ya castiga el maltrato animal en la Ciudad de México. Sí, bueno, es una ley que se aprobaron por todos los partidos políticos, todos los partidos políticos incidieron en la aprobación de esta ley, y ahora, bueno, está penado inclusive maltratar a propósito un animal. Si de pronto tú maltratas a un animal con dolo, es decir, con voluntad, a propósito, esto te va a llevar a un delito, a un delito que se persigue a petición de parte, que bueno, si hay cualquier denuncia o querella por parte de algún vecino, de algún ciudadano, y dice, bueno, pues fulano de tal está maltratando a su perro, que finalmente eso de su lo hace como si fuera una cosa, y los animales decíamos, no son cosas, son entes que sienten, que aman, que sufren, a lo mejor no como los seres humanos, pero lo que sí es igual que los seres humanos, el dolor. Y tienen que estar, tenemos que estar pendiente, ya sucedió, diputado, ya, ya remitieron a la primera persona que maltrata a su animal, lo dejó en un automóvil, en una camioneta. ¿Y se lo olvidó o qué? Por 45 minutos, encerrado, y lo denunciaron, este, a la autoridad, lo arrestaron 36 horas por ese hecho. ¿Por qué? Eso sí se me hace muy, de alguna manera, extremoso, ¿no? No, porque los animales en los autos, los carros en los autos, los perros en los autos se deshidratan, sufren por el calor, entonces lo grabaron, lo denunciaron, se dirigieron a agentes al lugar, lo detuvieron, y lo castigaron. ¿Qué les parece, amigas, amigos, si vamos a ver un video, que es un video que editó el canal once de televisión, y es sobre los zoológicos, y sobre todo el zoológico Chapultepec. Vamos a ver qué se piensa del zoológico Chapultepec, y vamos a platicar con una invitada muy especial. No se vayan, volvemos en unos minutos. Somos muy afortunados de contar con la presencia de la bióloga Adriana Fernández, quien es la directora del zoológico, para hablar acerca de este maravilloso lugar que nos hace muy felices a mexicanos y también a muchísimos extranjeros y turistas. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Oye, a ver, háblanos acerca de la historia del zoológico. ¿Cómo fueron los comienzos y por qué se decide hacer un zoológico en la Ciudad de México? Fíjate que el zoológico de Chapultepec es creado, visualizado, por el biólogo Alfonso L. Herrera. En 1924, en realidad fue un año antes, en que él consigue el espacio en el que estamos hoy en día para construir un zoológico, un zoológico nacional. Él, fíjate que se basa en un zoológico de Roma, Italia, del jardín botánico y jardín zoológico de Roma, Italia. Entonces, aunque él nunca conoció, él nunca visitó Italia y conoció este jardín botánico y zoológico que te comento, él, a través de las pláticas y de anécdotas de sus amigos que sí habían estado en este sitio, fue como él visualiza el zoológico. ¿Y cuál fue el objetivo de don Alfonso en esa época? Pues fue básicamente el recrear el zoológico de Moctezuma. Y entonces, los primeros animales que él trae, los primeros ejemplares que trae de Estados Unidos, es una pareja de leones africanos y un bisonte americano. Además de traer otras especies importantes, es decir, como aves y reptiles inclusive al zoológico. En esa época abrió también un acuario, un pequeño acuario en la zona en la que hoy es el herpetario. El zoológico de Chapultepec en 1992 cierra sus puertas durante dos años para su remodelación. Es decir, e igualmente los objetivos del zoológico también evolucionan. Deja de ser un zoológico con fines meramente recreativos a ser un zoológico con objetivos muy puntuales, muy concisos. Estos objetivos que permanecen hasta el día de hoy, que es la investigación, por supuesto, la recreación, la educación ambiental y la conservación de especies prioritarias en peligro de extinción. Bueno, pues voy a dar la bienvenida. Ustedes pensarán, bueno, ¿por qué no hice la presentación primero como de costumbre? Bueno, porque estábamos precisamente esperando a nuestra invitada especial. Ella es Marilena Hoyo, quien fue la primer mujer directora de un zoológico en este país. Suena fácil, pero imagínate nada más. Pero además fue la primera mujer y además muy joven, extremadamente joven, y este para nosotros aquí en tu diputado TV es un honor tenerte aquí este Marilena, ¿cómo estás? No, Jorge, al contrario, muchísimas gracias por abrirnos este espacio siempre a a los queridos animales no humanos. Sí, además, bueno, lo que pasa es de que para mí es un privilegio tenerte aquí porque tú eres una luchadora en pro de los derechos de los animales, muy connotada, conocida internacionalmente, empezaste muy joven tu lucha, nosotros te seguíamos, platicaba yo aquí con Sergio y con los amigos que nos acompañan en el estudio, que yo te veía muy joven, subida a los árboles, este vigilando ahí que le dieran de comer a los animales bien, que los trataran bien, cuando se enfermaban, pues luego no había veterinarios, tú ibas por un veterinario, los llevabas, te peleabas con los funcionarios públicos, que no te hacían caso. Sí. Platícanos, ¿por qué surge en tu lucha, esta lucha por los derechos de los animales? Mira, yo creo que las las criaturas entre más, entre más necesitadas de de compasión, más tiene uno que comprometerse con ellas, ¿no? Y la compasión no es entenderla como una lástima, sino el sentir lo mismo que esas criaturas, y te vas enamorando de ellas poco a poco, y entonces vas viendo cómo son criaturas que son inmensamente necesarias para nuestra forma de vida, y sin embargo, las tenemos relegadas al último lugar. Siempre, nunca hay presupuesto para ellos, nunca hay políticas públicas para ellos, y si las llega a ver, son políticas públicas de terror, ¿no? Entonces, sí, realmente me llamaba mucho la atención desde chica que iba al zoológico como criatura, les decía yo a los lobos, porque fue con los que me comprometí, que algún día los sacaría de esas jaulas, que me daba desesperación verlos correr en jaulas auténticamente de dos metros de frente por menos de dos metros de de fondo. Y cobrían dando vueltas, pues, ¿por dónde? Yo les decía que los tigres se quitaban las rayas para poder dar la vuelta, porque si no, 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 no. Pues sí. Sí, una cosa increíble, ¿no? Era una situación realmente desastrosa, de una crueldad, inclusive sin necesidad de lastimarlo, se estaban lastimando, ¿no? Con esos espacios, esa miseria de de dietas, de 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 incapacidad para tener un desarrollo de programas hacia ellos, porque en ese tiempo no se usaba. Ahorita ya las generaciones de ahorita lo ven como muy común, como muy presente, pero cuando yo empecé esa lucha, era increíble, pero no había quien te abriera la puerta para hablar de los animales, ¿no? Era, era muy difícil, muy duro. Porque además los animales eran cosas. Y siguen siendo cosas. Siguen siendo cosas. Para la ley son cosas. Sí, bueno, ya no tanto desde el punto de vista penal, porque hicimos una, pues, una adecuación al al derecho penal, en el sentido de que cuando se maltrate a un a una un animal doméstico, a propósitos, a por dolo. A cualquier animal. Sí, pero por dolo, entonces, es un delito. Y esto, entonces, ya está sobrepasando el tema de una cosa como animal. Sin embargo, todavía, el Código Civil. El Código Penal y el Código Civil, que se derivan de la Constitución, son los que hay que cambiar. Exactamente. Porque tienen cosificados a los animales. En la fauna silvestre, sobre todo, la que está en vía de extinción, tiene como otra categoría. Ya tiene su ley de vida silvestre. De protección. La misma Constitución la pone en otro nivel. Pero a todo el resto de animales, realmente, están totalmente tomados como cosas. Son bienes semovientes. Entonces, yo creo que habría que empezarse por remover los códigos, por meterle a la Constitución mano, para que de ahí se baje como seres con capacidad de sentir, no solamente física, sino emocionalmente. Se les dé un reconocimiento como seres vivos, este, con todas las capacidades de sentir lo mismo que nosotros sentimos, nada más que lo expresan a su manera, como nosotros lo expresamos. Yo me imagino que si nos viera ahorita una colonia de perros, o una, o una, o una legislatura de osos, nos dirías que raros son estos igual, ¿no? Pues sí, claro. Pero ellos hacen el esfuerzo, incluso porque los entendamos, y nosotros poco esfuerzo hacemos por entenderlos como ellos necesitan que lo entendamos, no como nosotros queremos entenderlos o queremos interpretarlos. Absolutamente. Bueno, queremos agradecer a Jaime Basilio, Laura Zamora, Reina Rodríguez, María Fernanda Hernández, Verónica Pérez, David Pinzón, Luis C. Vázquez, Velázquez, perdón, Abril Valdés, Carlos García Rebollo. Hay dos comentarios, David Ventura, saludos diputados, saludos a los del panel. Gracias. Quisiera saber qué se siente trabajar en un zoológico. Bueno, es un compromiso. Siendo activista por el derecho de los animales. Así es, es un compromiso. Cuando yo empecé, empecé muy, muy joven, y mi angustia, pues no, no se hablaba de activismos, ni se hablaba de cuestiones de derechos de los animales, simplemente era un sentimiento el que a mí me venía de ver a los animales encerrados. Entonces, ahora, ahora, digo, si a mí me dieran una varita mágica o me dijeran, ¿qué escoges? Bueno, suprimir los zoológicos, desde luego. Pero en ese tiempo, mi objeto era sacar esos animales de ese marasmo y de ese trato en el que estaban metidos. Había que transformar esa realidad que tenías. Así es. Y que era una realidad muy dura para los animales. Muy dura. Ahora ya tienen una misión, una visión, tienen un objetivo, son una estructura social muy necesaria, porque muchas gentes abogan porque desaparezcan, pero se nos olvida que hay un núcleo social también que necesita conocer con qué seres compartimos el planeta para podernos entender. Porque el amor también es conocimiento, y si no conocemos a los seres. No los amamos. No los podemos amar. Pero sí tenemos que tener más respeto, pero cuando yo empecé, que entiendo el tono de la pregunta de nuestro amigo, cuando yo empecé esto no existía. Para mí el objeto nada más era sacarlos de esas cajas en donde vivían, darles un, inclusive un nombre, una, vaya la vida, una animalidad para que tuvieran todos sus derechos y por algo se comienza. Nunca puedes tú comenzar en ninguna parte, ni en deportes, ni como abogado, ni como brincando a ser el juez, o brincando a ser, no, tienes que dar pasitos. Entonces, los pasos se dan primero entendiendo muy bien el tema, y después logrando cositas así como el código penal, o ahora lo de circos y animales, en fin, dando pasitos, porque dice, y por qué no toros, y por qué no gallos, y por qué, no, no, es que se va poco a poco en lo que se va pudiendo. Hay partes que nos conflictúan mucho por la parte social y por la parte económica, y otras que aunque conflictúen en esa parte, pueden suprimirse sin tener una gran afectación, y eso le va a ir pegando a lo demás. Entonces, ¿qué se siente trabajar en un zoológico? Es un compromiso grande, es un compromiso enorme, porque los animales tienen una vida pública, pero también tienen una vida no pública, y la gente tiene que entender que por una o dos veces que visitan el zoológico al año, esos animales tienen que pasar toda su vida encerrados ahí, y 16 horas de cada jornada guardados, porque es un zoológico urbano. Entonces, es terrible porque esas 16 horas están absolutamente sin hacer nada, y son las horas en que más activos son por naturaleza, las horas crepusculares. Entonces, eso es angustiante, y es algo en lo que trabajé de forma personal mucho, para ellos, San Pedro andaba yo con un llaverón que pesaba más que yo en aquel tiempo, y me iba todas las noches a revisar jaula por jaula, albergue por albergue después, porque primero fueron jaulas, luego fueron albergues, para entender qué pasaba con esos animales de noche, cómo podíamos reconstruirles esa vida tan apática, nocturna, ¿no? Qué bárbaro, pues qué interesante, les recuerdo a los amigos, a las amigas, que estamos con Marilena Hoyo, ella fue directora del zoológico, es una activista muy, valga la redundancia, de las más activas activistas, y de conocidas y connotadas por el derecho de los animales, y nos está haciendo favor de acompañarnos. Daniela Suárez, tener a un perro en un balcón todo el día, solos, y hasta con lluvia, ¿es maltrato animal? Imagínense ustedes. Pues es maltrato. Porque conozco a varios vecinos que me da coraje, la coreldad, deberá de haber un permiso para tener un animal, sí, pero imagínense ustedes un perro, este, digamos que esté en la azotea, que no tenga un techo, no tenga una sombra, y esté con el sol, con la lluvia, se seca, se moja, este, nada más la vientan la comida ahí, el agua, de vez en cuando. En un espacio. Recordemos que hay, hay dentro del catálogo de los derechos de los animales internacional, que por lo menos dice, bueno, tenemos que tener un animal doméstico con sombra, con agua libre de manda, con alimento suficiente, y bueno, si es posible, y le sobra un poquito de cariño, el cariño, pues no nos cuesta, no nos cuesta monetariamente, y es lo que más vale en el ser humano. Ahora que te he de decir también que hay gente que sí los tienen espacios pequeños, pero que sí los saca y los convive, y en los fines de semana también, esa gente los tiene en esa forma, porque no los puede tener de otra manera, ¿no? Claro, claro. Pero sí los quieren, a mí me ha tocado muchísimos casos, viendo todos los años que llevo en esto, he visto cualquier cantidad de casos, y entonces hay veces que ves el balcón con la casita, con junto a la bicicleta del niño, en fin, pero el departamento es pequeñísimo, pero sí quieren al perro, el perro está bien, porque a mí lo que me da miedo cuando se juzgan estos casos, es que el activismo radical exija que esos animales se decomicen, o se quiten, o convence a la persona, y los llevan a asinar a refugios en donde van a estar. Sí, entonces yo creo que cada caso es particularmente analizable, ¿no? O sea, es particular. Sí, hay que ver caso por caso de qué se trata, y en vez de decir quítalo, déjalo todo, ver en qué se ayuda, o sea, yo le digo al activismo, bueno, vamos a criticar, sí, vamos a tumbar, vamos a pegar, sí, pero vamos a dar también, es decir, si yo veo que este animal no come, aparte de hacer la crítica, y orientar a la persona, pues, empezarle a dar de comer, y ver por qué esa persona no le da de comer, que no es el caso, porque gente muy humilde que tiene perros, no les da de comer, si tú quieres croqueta, pero sí les da, le comparte la comida que ellos mismos comen, y los perros son felices, y los aman, y los quieren. No, yo creo que tú estás tocando un caso muy especial, y qué bueno que se toca, porque finalmente, bueno, es que no podemos ir a un extremo, en donde, por ejemplo, dejemos al perro, lo abandonemos, en una azotea, que no tenga sombra, y que nadie los vea, y que nada más les aventemos la comida al animal. Ahí estamos, pues, realmente, con un maltrato animal, lo estamos abandonando, está en la azotea, ni siquiera, nadie lo acaricia, nadie lo ve. Es una omisión, ¿no? Es una omisión. Bueno, pero bueno, este, y lo que tú señalas, bueno, pues, eso, pues, es perfectamente comprensible, y los animales, los animales lo sienten, y se desarrollan. Es más, se vuelven bravos, acuérdense que tenemos hace dos semanas, más o menos, que fue sentenciada una señora a once años de prisión, recordarán, quienes lo hayan tenido a la mano el caso, de la criaturita que iba caminando, y este, estaba un coche estorbando, una casa. Mató, mató. Sí, pero el perro nunca salió de la casa, el perro jamás puso una pata fuera de la casa, los perros realmente lo que tenían era un desconocimiento de manejo, es decir, el perro se volvieron bravos por estar viendo y viendo y viendo sin poder hacer acción, o sea, no estaban bien socializados, y entonces, atrapan al nene, lo matan, que es una desgracia absoluta, pero también me parece un poco injusto que la señora termine con once años de cárcel, cuando había otras muchas sanciones antes de llegar a esa muerte del niño, que autoridad delegacional tuvo conocimiento de esa acusación del tipo de animales. Había muchas cosas que hacer antes de llegar a ese extremo. Antes de llegar a ese extremo, pero yo lo que iba era decirle a la gente lo importante que socializar a nuestros animales, es decir, estos animales ni estaban en la azotea, ni estaban en el balcón, ni estaban abandonados, eran animales muy queridos, muy mezclados en la familia, pero la conducta la desarrollaron por sentirse impotentes ante todo el paso, estaban viendo, ahora sí que estaban viendo el pastel y no les convidaban, entonces el animal va creando una agresión redirigida, y cuando no se arreden entre ellos. Sentían que estaban atacando el espacio vital de esa familia. Exactamente, pero aquí no se sabe bien porque cuando sucede un caso de esta magnitud de dramatismo, pues todo mundo quiere, inclusive en su misma conciencia, limpiar que algo no pasó, pero yo pregunto, un niño de un año ocho meses, ¿qué hacía a la distancia de la mamá, mucho más allá de la mano? Para empezar, ¿no? O sea, un niño de un año ocho meses en la calle, donde pasan carros, debe ir de tu mano, o cargado, o de tu mano, o en una carriola. Cuentan y dicen que traía una correita de esas que luego les ponen a los niños en las manitas, pero eso te obliga a que lleve una distancia. Ahí la persona parece que venía platicando con alguien, y entonces hay una ligera distracción, hay un coche que está estorbando y hace que el niño se pegue a la reja, y el animal lo que está defendiendo es un territorio, un territorio, pero aquí es importante, y yo quiero insistir a lo que iba, es la importancia de socializar a los animales, de tenerlos viviendo con nosotros y entre nosotros, para que el animal conozca y reconozca bien sobre qué se debe de ir, y sobre qué no se debe de ir, porque aquí tenemos una tragedia doble, un niño que jamás recuperará la vida, una madre lastimada y dolida y acabada porque eso ya no te recupera como madre, y tenemos una señora en la cárcel, una familia desbaratada, ¿no? Entonces, esa es la importancia tan grande de saber socializar un animal de compañero. Además, también un poco injusto también porque finalmente es un delito, es un homicidio imprudencial. Así es. Que no, pues, seguramente la persona, la dueña de los animales, nunca quería una acción de estas. No, por supuesto que no. Entonces, bueno, fue la acción, pero no había el querer. Pero es que no hay ninguna, tampoco hay ninguna legislación que te determine cómo tener a los animales y hasta qué grado tenerlos, o sea, no hay ninguna legislación que te diga cuántos, o de qué tipo, o cómo tenerlos, o cómo hacer un perro buen ciudadano, porque hay programas, hay programas que te determinan, que te acreditan, que te acreditan a un perro como buen ciudadano, lo tiene, la Universidad del Perro lo imparte, y hemos buscado mucho que se tome en cuenta esto y que se pueda acreditar que tu perro puede andar en la ciudad con las debidas medidas y puede ser ningún, puede no representar ningún riesgo que socialice con la comunidad, ¿no? En cambio, si tú tienes un perro en el abandono, por más que lo quieras, si está en el abandono, el animal va a reaccionar. De ahí que insista por cuarta vez, creo, en este momentito, en la necesidad tan importante de que nuestros animales estén mezclados entre nosotros y con nosotros para que el animal se sienta seguro y sepa distinguir muy bien cuándo tiene que actuar y cuándo no, porque no necesitas adiestrarlo, el perro te quiere y te va a proteger y va a proteger todo lo tuyo, entonces el animal va a reaccionar, no sabemos si en este caso el chiquito al estar medio entreabierta la puerta, porque es una reja de esas que no cierran bien, metió su manita o metió el piecito, pues a esa edad van botando, van caminando así, llaman la atención y esa estatura y todo, o sea, todo se conjugó y todo se mezcló en una desgracia, que además ahora la paga una persona sin haber una legislación al respecto, o sea, cómo le plantas una omisión a una persona diciéndole que no salió a tiempo para separar los perros de una casa grande en donde apenas oyes con el ruido de la ciudad, oyes lo que está pasando, ¿no? Bueno, agradecemos mucho a Karen Moreno, Carmen, te saludo con mucho cariño, te mando un abrazo muy cordial y fraternal, Enrique Obreo, Guillermo Romo, Juan Antonio Castañón, muchas gracias por estar acompañándonos. Si les parece, ¿querías hacer el comentario, Sergio? No, sí, es un caso muy muy controvertido, ¿no? Muy este, muy polémico, este caso, sin lugar a dudas. Oye, pero el caso que comentabas, hace un momento, Sergio, nos platicaba, si quieres comentar nuevamente al auditorio. Sí, claro. El tema de este señor que que tenía su perro en el carro, lo deja unos unos minutos, lo acusan, y se va, y lo llevan al torito. A mí, yo no entiendo este caso, a ver, ¿cómo está? Bueno, lo que pasa es que los perros no pueden quedarse en el auto porque se deshidratan, y este perro se queda en el auto, y pues se queda por más de cuarenta y cinco minutos. A pleno sol. No. Dependiendo del, dependiendo del clima, o sea, nunca es bueno dejarlo sin ventilación, dependiendo del clima puede dar un golpe de calor. Le dejan abrir la ventana, a ver, para la ventana un poquito. Un poquito abierta, ¿no? Y en este caso no, y la autoridad fue por él, y treinta y seis horas arrestado. ¿Cómo ves ese caso? El torito. Mira, yo lo, yo estoy viendo que, estoy viendo que han dado palazos, ahora con el código penal, se está trabajando de manera muy, muy controvertida, y yo he llevado tres casos en pleito, ahora sí que me ha asumido el pleito porque me ha parecido muy injusto, porque este, los tres los han declarado sin ejercicio de acción penal, o sea, teníamos razón desde un principio, porque van con una persona que tiene muchos perros, pero no hay ninguna ley, les repito que diga cuántos puedes tener, puede tenerlos hacinados, y puede significar maltrato, sí, pero es una falta administrativa, no un delito penal. Además, no necesariamente. No necesariamente. Luego, segundo, no le acreditaron en más de doscientos perros, con dos peritos y un médico veterinario presente, además, por parte de la afectada, no acreditaron un solo maltrato, mucho menos a nivel de código penal. Luego, la policía, la brigada de vigilancia animal y las autoridades, teniendo una norma oficial federal mexicana, o sea, de alcance federal, que es una norma oficial mexicana, que te dice cómo transportar a los animales, se los llevan en camiones de volteo a un nueve de diciembre, me parece, y mal no recuerdo, que hace mucho frío, a las doce de la noche, y los animales pobres lampareados, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa? Esos son los que iban a rescatar a los animales de maltrato. Al no acreditarle a la señora ningún maltrato, lo único que hicieron fue despiporrar ahí los perros ahí, quién sabe ya dónde quedaron, y la señora quedó muy maltratada emocionalmente, ¿no? Ella y su madre, porque son dos personas mayores. ¿Ya no quieren tener más perros? No, sí, ya tiene la señora, ¿no? ¿Otra vez? Es imposible. Ahora les ha dado a la moda de llamar a estas personas acumuladoras, porque todo lo hemos de heredar, ¿no? Y todo lo hemos de juzgar y prejuzgar, pero la señora, este tipo de gente, la va conociendo el vecindario, la comunidad, y cada vez que tienen un problema con un perro, van y se lo llevan a las personas, las personas son incapaces de deshacerse ya de ese problema, y lo van metiendo a su casa, y fue cuando le creció el problema a la señora. Otro compañero también, en iguales circunstancias, que es uno de nuestros mejores protectores, que es Javier Todd. Él, cuando tenemos un animal bravo en calle o algo, siempre nos ayuda y siempre puede con el animal. También le cayó el Ministerio Público, una señorita Ordaz, que es como el diablo, y a otra chiquita también, medio adolescente también, que tiene cinco perros, que no significa nada en una casa, también le cae. Entonces, yo creo que se está malinterpretando la ley. También el protectorismo está actuando con una radicalismo absoluto, y yo creo que para dar golpes así estilo político, se están llevando a cabo casos, y en cambio otros casos, como animales que son muertos a batazos, o de algunas otras cosas, la autoridad no procede. Hemos tenido casos que son dramáticos en televisión, transmitidos por televisión, inclusive con corrupción de adolescentes, dentro de ese caso de un abuso sobre un animal, transmitido por televisión, visto y corrompidos, niños para que lo hicieran, o sea, adolescentes para que llevan a cabo ese maltrato, ese abuso, les pagaron dinero, y nadie hace absolutamente nada. Entonces, cuando dices, ¿cómo balancear la justicia? ¿Sobre qué nos vamos a ir? Ahora, el Código Penal dice, cuando la lesión sea visible, y cuando sea una golpiza y le revienten los órganos, y no se vea todavía. Además, bueno, mira, los que hemos litigado tanto derecho penal como administrativo, entendemos que eso no es tan factible, o sea, realmente creo que la legislación está muy mal, tenemos que corregirla, fue un esfuerzo lo que se hizo, pero finalmente no es suficiente, porque finalmente, a ver, no tenemos veterinarios en las agencias de ministerios públicos. Peritos, el número de peritos es necesario, ¿no? Sí, bueno, o sea, quién va a calificar las lesiones, los tipos, porque habla de tipos de lesiones, que tienen que ser visibles, bueno, ok, lo que tú señalas, bueno, cuando es una golpiza que no sea visible, entonces no hay delito que perseguir, no hay tipicidad, entonces, bueno, tenemos que corregir muchas cosas. Oye, pues, este, muchos saludos se están enviando la gente. Muchísimas gracias. Brenda Yanet Hernández, Cristina Sarabia, Luis Enrique Domínguez Martínez, Nico Cortés, Adrián Castillo, Esmeralda Barrera, Fermín Alberto, Fermín Alberto, Chaparrita Escobedo, Chaparrita Escobedo. Qué bonito nombre, ¿no? Chaparrita. No, es que son son nombres que se van poniendo. Ah, en el Twitter, ah, con razón, yo pensé puede ser un apellido, ¿no? Es Chaparrita Escobedo, Oscar Mendoza Flores, Leonardo Palaez, Edi Saldívar, comentarios, Gustavo Chapa, es un gusto que se haya tomado las riendas, pues, estos a quienes llamamos animales tienen más humanidad que muchos que llaman humanos. Enhorabuena, mi hermano diputado, y también a Marilena Hoyo. Muchas gracias. La última, Leona, felicidades, diputado, por no olvidar el tema de los animales, insistir, saludos a Marilena. Muchísimas gracias. Gerardo M. Flores, un buen tema, hablamos de todos los animales, y este es un propósito, sin embargo, nadie habla sobre los roedores. Ah, no, esa déjenmela. O el tipo de sufrimiento. Esa déjamela, déjamela. Mataderos. Mataderos de roedores. Sí. No, los mataderos en los rastros. Ah. Pero esa de roedores es fantástica. A ver, a ver, platicanos. Fantástica. Si a algún animal le debemos la humanidad, un monumento, es a los roedores. En ellos se practica toda clase de investigaciones, les truenan la columna vertebral, les abren el cerebro, vivos, les... Bueno, es una cosa, un trabajo el que hace para avanzar en nuestra salud, que los roedores, en vez, por Dios de mi madre, de ver uno y gritarles, debía de uno verlos y agacharse, porque incluso, incluso, nos limpian las cañerías. O sea, si no hubiera roedores en todas las partes bajas de la ciudad, estaríamos ahogados en todo. Entonces, realmente son animales fantásticos, inteligentísimos, sensibles, que tienen además una cultura propia impresionante. Ellos, cuando se intenta exterminarlos, ellos sacrifican la población vieja, y si ven que la población vieja muere, se repliegan madres y crías. O sea, es fantástico. Tienen selección de comida, saben cómo, tienen una, una, en el lenguaje de olores. Bueno, son tal cantidad además de especies de roedores, pero todos son fantásticos y les debemos muchísimo. Así que, muchísimas gracias por haber lanzado el tema, porque, bueno, a mí me apasiona ese tema, me mata, me fascina. ¿Qué piensas? ¿Te quedaste? ¿Te quedaste? ¿Te quedaste? ¿Te quedaste? ¿Te quedaste? Me quedé pensando en dos cosas. Hay, hay una película buenísima que se llama Ratatouille, ¿no? ¡Ay, bueno, me encanta! Me encanta, me encanta, me encanta. Es una película para niños. Buenísima. Y este. Con la ratita que enseña a cocinar y salva al restaurante. Es buenísima la película. Sí, yo se la recomiendo porque vale la pena. Bueno, a ver, ¿qué te parece, Sergio? Vamos a ver este, el video, el video que tenemos preparado para ustedes, el de Universal TV, que se llama El maltrato en los zoológicos. Vamos a ver otro aspecto del maltrato de los animales. Adelante, amigos. Una joven activista perteneciente a la asociación civil Faunapolis ofrece recorridos gratuitos en el zoológico de Chapultepec para mostrar una visión diferente de los animales en cautiverio. La activista que elaboró durante seis meses en el zoológico y que pidió no ser identificada por razones de seguridad, muestra a niños y adultos que las jaulas de los animales no corresponden a su hábitat natural. Lo que tú estás viendo, ¿qué hay en el suelo? Piedras, pasto, lodo, mucho lodo, basura. Pero aquí viene una cuestión, el sustrato donde tú pones a los animales. El sustrato es el suelo donde ellos están parados. Entonces, estos animales tendrían que estar parados en pasto o más bien en arena, ¿no? Entonces, no corresponde en ningún sentido. Entonces, las jorobas hablan de qué tanta actividad física tienen estos animales. Esos animales en vida libre caminarían kilómetros y kilómetros y kilómetros. Si te fijas aquí, las jorobas se les van hasta chuecas de que no tienen actividad física. O sea, están completamente desproporcionadas. Durante el recorrido, la joven explicó que las jaulas en el zoológico de Chapultepec tienen un diseño que altera a los animales que son cazadores. Las jaulas de los leones y de las cebras están una frente a otra. Esto es zoológico. Nosotros lo estamos viendo en su etapa remodelada, ¿no? O sea, hace muchos años esto no estaba así. O sea, la remodelación me parece que fue en el 92, creo. 92, 94. Y pues sí, cambiaron muchas cosas. Una de las cosas que cambiaron fue esto, ¿no? O sea, tú pones al depredador enfrente y a la presa enfrente. Pues estos son cazadores. Obviamente no cazan. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que se ponen gorditos. ¿No? Porque también pues lo que están comiendo es carne que viene de matadero. Tú sabes que esos alimentos están procesados. Sí. ¿No? Entonces, pues sí se ponen gorditos y pues no tienen, o sea, no corren, no forman familias, este, no forman dominio sobre el lugar. O sea, no hay nada real, ¿no? La ex trabajadora del zoológico de Chapultepec aseguró que existen dos casos urgentes de animales en depresión, el rinoceronte y los orangutanis. Este animal es uno de los casos urgentes del zoológico de Chapultepec. Él presenta depresión. ¿Cómo un animal tan grandoteo se va a deprimir? Pues sí, se deprime, ¿no? Ahora también, su cuerno si te fijas está choco. Eso no es normal. Hay fotografías de él hace años y hace cinco años no tenía así el cuerno, o sea, lo tenía bien. Entonces, él lo fue degenerando. Entonces, este animal sí presenta depresión pero además presenta socosis, que es que el animal en sí se vuelve loco. Explicó que el aislamiento de los dos orangutanes ha ocasionado que en el pelaje de ambos se formen rastas. Porque eso se llama nuloacicalamiento. Como están solos, pues no tienen quien les acicale, entonces obviamente desarrollan rastas y ellos tampoco van a estar así. Eso no lo harían ellos. Entonces, en vida libre, pues si tú ves fotos de los animales estos en vida libre y ¡guau! O sea, tienen su pelo perfectamente bien. En el caso de animales acuáticos, la guía explicó que cuando ella laboraba en el zoológico, la foca Sammy sufría de cataratas en uno de sus ojos. Durante el recorrido se comprobó que el animal tenía un ojo abierto y el otro tuerto. La joven aseguró que hasta el momento ha ofrecido recorridos gratuitos a 500 personas. dijo que el objetivo es que se tome conciencia de lo que significa el cautiverio de animales. Con información de Sandra Hernández e imágenes de Cecilia Hinojosa en Universal Televisión. ¿Subterráneos? Oye, pues a ver, ¿qué opinión te merece este reportaje? Mira, yo entiendo mucho a los muchachos de Faunápolis en su visión y misión que tienen de liberar a los animales. Lo que yo no puedo aceptar es, número uno, que la persona que está haciendo la denuncia la presente con anonimato y la presente sin fundamento y lo peor de todo es sin conocimiento. Hay que dar la cara, ¿no? Hay que dar la cara y hay que sostener la denuncia vía legal. O sea, ya tenemos las herramientas para decir, en este zoológico hay cierto maltrato, está sobre este animal, aquí lo acredito y aquí lo pongo. Yo acabo de hacer una denuncia muy fuerte que la llevo siguiendo hace dos años contra el zoológico de Veracruz Puerto. Y mandamos imágenes y dimos la cara y ya, apellido. Esta personita, esta joven, trabajó, yo tengo el nombre, pero tal no lo recuerdo, trabajó ahí de voluntaria en el área educativa y creen que ya entran y saben de todo y yo creo que el activismo, si tú dices mentiras, vas perdiendo credibilidad y nos vas arruinando el trabajo que hemos hecho. Ningún rinoceronte se le enchueca el cuerno por depresión, por favor, por favor, ahí falló, inclusive la reputera. Ni a ningún humano le sale un cuerno por este engaño, eso tampoco es cierto. Pues, no, tampoco es cierto. Tampoco es cierto, tampoco es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe de haber una, un conocimiento específico, yo tengo entendido que los directivos de los zoológicos han invitado a estas personas para que pregunten todo lo que quieran, se acerquen y vean, por ejemplo, Sammy tiene una úlcera corneal, no es una catarata, lo ha visto, uno de nuestros mejores, si no es que es el mejor oculista veterinario que es Gustavo Adolfo García, tiene hasta nombre de telenovela, es un tipazo el tipo, es un tipazo, él mismo ha atendido al Sammy, si hubiera sido catarata, pasa lo que con los perros, absorben la catarata y se quedó, sí sufren mucho de los ojos por la calidad del agua, que no necesariamente tiene que ser mala, a veces está equivocada, pero se hacen mediciones constantes durante varias horas del día, pero no es fácil mantener a los anemias en cautiverio, por eso es bueno no seguirlos teniendo en cautiverio, pero por ejemplo, retiraron los elefantes de Chapultepec y la gente pegó un grito y peleó y dijo ya no hay animales, hay una ley muy importante que prohíbe, por ejemplo, importación, exportación o exportación de citácedos, de primates y de mamíferos marinos, entonces los animales que se quedan solos no pueden ser incluidos en grupos sociales porque muy pocos zoológicos tienen gorilas, por ejemplo, y el que los tiene pues no los quiere soltar y entonces acá estaban tú solo, Guadalajara con los suyos, no, ni prestar ni regalar ni nada, ¿no? Entonces realmente creo que debemos de trabajar un poco mejor las leyes, pero la denuncia también. En primer lugar, yo insisto, dar la cara con nombre y apellido, me llamo fulana de tal y a mí me parece que este animal está mal por esto, a ver, que me venga a explicar el experto a ver si es cierto o qué explicación me da y traer yo algún experto a contrastar la información que te da la persona que te está justificando el por qué está el animal así, pero eso de golpear y que encima de todo el medio, el medio te acompase y ni siquiera sean capaces de preguntar, yo me enojé mucho porque, a ver, la joroba de los camellos, ¿qué está pasando? Porque cuando una joroba se hace así, porque está requiriendo esa nutrición, es decir, es un depósito de grasa que la metabolizan en tiempos de escasez los camellos para poder sacar energía, entonces si un camello la tiene así, Dios me dé mi vida, ¿qué está pasando? Entonces ahí me tienes que yo casi nadé para llegar al zoológico y decir, ¿qué está pasando? Y en ese momento dice, ni te molestes, te va a una foto en el momento, en el momento para que veas cómo están los camellos, con la jiva perfectamente parada, entonces dices tú, bueno, ¿de qué se trata? insisto, el rinocerón, tesoro, los orangutanes, esos son mis hijos, yo los críe, ese padre de orangutanes, yo fui madre no biológica de ellos. ¿Cuánto dura un orangután? Cerca de treinta y cinco años más o menos, es la esperanza de vida que tienen, son grandes primates que son verdaderamente no inteligentes lo que les sigue, te lo digo porque viví con ellos siete años en las veinticuatro horas del día, fui su madre. Fíjate que ahí en Chapultepec, yo recuerdo estar yo secundaria, no sé si a ti te tocó, esa época tú eres mucho más joven, pero ¿Qué quieres que te compre? A la salida un carabelote. Fíjate que había un orangután que escupía. A Hortensia. Y que aventaba agua. Hortensia. Y de pronto se echaba agua en el buche y estaba así pasando y esperaba que la gente se acercara. Ah, pero ese era chimpancé. Chimpancé, muy chimpancé. Ese era chimpancé porque el orangután era Hortensia. Y cuando se acercaba, escupía. Y si no, y si no estaba, estaba hasta arriba. Se acercaba toda la gente y ya que estaba un buen público cerca, sí les bañaba. Bañaba a todo el mundo. Fíjate que esos animales son tan inteligentes. El Peter que era vecino del Mike que hacía esto porque el Mike empezaba a bailar así. La gente cree que eso es divertido. No, eso es un problema tremendo. Es como un autismo. No, no. Es una sensación de malestar del animal increíble. Inclusive se llegan a pegar. En Sacango tienen uno con ese problema y es una neurosis tremenda que le han descrito como zocosis desde el 92. Es neurosis. Es una neurosis tremenda. Pero el Peter que era junto era un animal ya tan viejo y se la sabía tanto que venía de un circo. Ya se la sabía de todas todas. Ah, correcto. Entonces fíjate que un día un señor ya sabes molesta y molesta y molesta al Peter así con la chamarra y dándole y pum que el Peter le agarra la chamarra y empezó a esculcar la chamarra y entonces empezó a sacar todo lo que la chamarra traía. Y otro viento lo de ahí. No, la gente ja, 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 no. De repente encuentra un llavero y la gente seguía ja, ja, ja. Pero que se va al candado de la reja y que empieza a probar cada llave. Y cuando no abría la llave la gente decía ah, ja, ja, ja. No voy a abrirlo. Esos son esos animales. Qué barba. Un día le dije al mismo Peter estaba yo muy nueva muy recién entrada para poder darle un que me empezaron a conocer los primates que son de los animales más abandonados que encontré. Empecé a llevar una fruta diferente cada día en mi canastita como caperucita ya que se iban los trabajadores y la gente y no me digas que le gustó la manzana. La manzana podrida nunca se la dio nunca se la dio pero les ponía no sé un día guayabas otro día hasta fresas les llegué a dar y entonces iba yo llegaba y les daba y cuando llegó el chico zapote cuando todavía se podía comprar el chico zapote por el precio un día le dije al Peter oye Peter pero sí como te hablo a ti o sea nunca pensé que me fuera a contestar oye Peter a ti no te gustan las semillas déjamelas aquí porque a los papiones les encanta a tus vecinos ahí vengo por ellas y yo seguí repartiendo mi chico zapote cuando de repente oigo el Peter me está hablando a ver voy a ver llego y con su dedote que era así como de este tamaño se lo mojaba y me daba cada semilla me la ponía en la orilla yo empecé a sentir calor 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 así que me ponía roja y me bajaban los colores y pasa un médico de casualidad porque a esas horas ya no había médicos y entonces me dice ¿qué te pasa? nada le digo pues yo que me iba a decir que me había hablado el chimpancé me saca ¿no? nada más me dijo ya te habló el Peter ¿verdad? o sea ya lo conocía se expresaba perfecto y luego yo le decía si me das esa cáscara de plátano yo te presto mi reloj bueno en dos patadas ya estaba la cáscara de plátano yo le prestaba y se ponía y se entretenía o me amarraba la agujeta eran fantásticos son seres verdaderamente con una capacidad bueno ya Alemania ha hecho una lucha enorme y está el proyecto Simio también que han hecho la lucha enorme porque todos los grandes primates se consideren personas no humanas que ya se les brinden derechos a ese nivel claro, un derecho sí, qué bárbaro qué bárbaro bueno a ver Noni Figueroa Jessi Morán Sara Rodríguez López Rafael Toma Emily Jacqueline Martínez González Lupita Carrión Gustavo Alberto Fernando Rosete Núñez Fernanda Valeria SAS FC Daniela Suárez nos dice qué bueno que tocan el tema de los roedores nunca nadie habla de ellos pobrecitos llevan siglos de ser conejillo de indias de todos los productos y químicos que goza nuestro consumismo más ratas mugrosas hay más humanos que las pobres roedores saludos muy buen tema super tema realmente a quien lo lanzó por primera vez yo le aplaudo porque realmente nunca se toman en cuenta es como como que la protección es mucho perro y gatos y la conservación mucho fauna silvestre y toda la demás fauna que queda así como en el Olimpo ahí en el no más bien en el Olimpo ¿cómo era que nos íbamos que ya no existe? el cielo el infierno y el qué? purgatorio no esa que era en medio ¿cómo se llamaba? el limbo en el limbo en el limbo y hay muchas animales que quedan en el limbo las leyes no los protegen porque no son ese tipo de fauna y entonces nadie se acuerda de ellos para agradecer todo lo que nos dan y tampoco nadie aplica ni vigila legislación que permita que esos animales están en mejores circunstancias inclusive son alimento para fauna silvestre Elías Cruz Sánchez los zoológicos ahora deben ser vistos como bancos genéticos así es para conservar las especies sin nada de maltrato de hecho este rinoceronte al que acusa la señorita de tener el cuerno torcido porque está deprimido se está trabajando están haciendo un trabajo maravilloso es que me da coraje porque los muchachos me han platicado porque esto me lo cuentan porque platicamos mucho nos vemos en muchas reuniones y antes de que empiecen las reuniones siempre platica uno que este rinoceronte están haciendo trabajo para extraerle semen sin tenerlo que dormir porque ustedes no se no se imaginan la complicación que es anestesiar un animal de estos entonces se le enseña con una vagina artificial a extraerle el semen y ya se deja por ejemplo sacar sangre de la orejita entonces ya lo llamas yo lo conocí ¿es como cambio? sí entonces le metes con refuerzo positivo le encantan las manzanas entonces él se deja sacar su sangrecita y entonces vas llevando niveles porque hay hay mucha contaminación en todo el área entonces hay lepto y hay que estarla controlando que no suban los niveles que tienen ya peligro y entonces saca sangre ves, analizas determinas que antibiótico y este animalito ya llega a eso entonces ¿cómo va a estar deprimido? si es de los que más se acercan a la gente al trabajador a los médicos bueno entonces el cuerno ¿por qué se le cayó? pues no el cuerno no se le cayó tiene el cuerno el anterior bien y el posterior le creció como chueco pues es como cualquiera de nosotros que nos da el diente chueco y vamos al ortodoncista no pasa nada ¿tú no tuviste los dientes chuecos cuando eras chiquito? ¿sí? ¿y te los enderezaron? pero a ti te los enchecaron por una buena cachetada Elías Cruz Sánchez los zoológicos ahora deben ser ya lo dijimos Laura Hernández buenas noches diputado y a los loros ¿ya se les saltaron? no ya les dije ya mencioné a los citácidos todos que los loros son fantásticos no todos guacamayas loros lo que dicen pericos sí el nombre de general ¿no? pero son todos los pericos las guacamayas las cacatúas son fantásticos fantásticos y México tiene me parece que son 22 especies la mayoría en peligro de extinción están muy protegidos aquí en México muy protegidos está bien manejado el asunto pero también manejado que se están cerrando los bancos credenticos ¿no? porque si hay que darle una apertura a los zoológicos ¿cómo podemos abrirlo? yo creo que darle una ventanita muy poquitita yo le quitaría la ventana que tiene de lo científico a esa parte de la ley porque por ahí sí se pueden colar muchas maldades pero sí diría si es un programa reproductivo bien acreditado y bien planeado este que por escrito se vea muy bien que dé resultados que tenga una meta y que se puedan medir los alcances yo sí daría permiso para traer un animal que esté en otro zoológico jamás jamás de la vida silvestre jamás 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 nunca bueno se ha hecho ese trabajo con el lobo mexicano pero porque se lo acabaron y entonces tuvieron que extraer de la vida libre para empezar a reproducir acá se llevaron 30 años fíjense 30 años de reproducción para soltar unos animales y que al mes los hubiera matado la gente que bárbaro yo no lo podía creer yo decía díganme que no es cierto cuando lo escribí díganme que no es cierto que me equivoqué que digo puras mentiras que soy una falsa no fueron verdad qué barbaridad oye Sergio tú estás estado muy calladito no es que estoy es muy interesante todos los relatos de Marilena Hoyo yo observé que a partir de estas fotografías de Lucero yo no sé si los animalistas le deban de agradecer o no porque a partir de que ella sale en televisión con su novio en la casa que incluso no está prohibida o sea creo que no ellos tenían su permiso ellos están amparados por las leyes mexicanas ella tenía o qué estaban casando estaban casando habían casado ella con el novio Lucerito que ya sabes que la tiene uno así como la Virgen Lucerito y el teletón y ay qué buena persona y todo y de repente acuérdale cuando la señora realmente no se dedicaba a eso pero las mujeres yo no sé y nada más posó pero si el hombre es motociclista ahí estamos dándole a la motocicleta si el hombre es patinador ahí estamos patinando yo creo que es al revés no no definitivamente ustedes jamás se van a ir a poner la pestaña y es verdad que no 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 ahí está pero si nos gustan las pestañas vamos a las llevamos a que se pongan la pestaña y todavía hay mujeres que de verdad acepté ¿se les gusta? sí acepté que les dije el hombre que se ponga ah no no creo yo quiero ver quiero que me la presentes ya dijimos estos nombres a ver Patricia Gutiérrez ¿ya lo dijimos? no ah son nuevos Patricia Gutiérrez Idneu Sazueta Silvia Sánchez Tobar Magdalena Guevara Yesidsx Ábalos Yesidsx Ábalos Rafael Rodríguez López Ginec Guti Yeah muchas gracias a todos esos comentarios que nos están haciendo es un tema muy interesante ahora sí Sergio ¿qué le vas a decir? bueno yo decía que a partir de Lucero si nos fuimos y no lo dejamos hablar qué horror no sé si le ayudó a las agrupaciones pro animales a radicalizarse en su porque hay muchos videos hay muchas fotografías que suben como esas videos de ese tipo que no necesariamente son verdad así es y no sé si eso le haga bueno le hace más más daño a su movimiento en sí mismo porque yo veo posturas muy radicalizadas de parte de ellos y también veo un ánimo de de no ponerse de acuerdo de mucha entre ellos mismos mucha división de mucha división hay mucho protagonismo mucha división todos nos creemos que somos la última refresco los salvadores lo último refresco en el desierto ¿no? sí realmente hay un complejo muy fuerte en el gremio todos todos decimos yo soy el que más sé y los demás háganse a un lado o lo que más he hecho y luego por ejemplo todo lo que digas será usado en tu contra porque porque está el proteccionismo radical ¿no? es decir ni siquiera te aceptan que esterilices a los animales porque entonces se te ponen porque tú estás mutilando al animal pero esa es la única respuesta que tenemos para que no se les mate ¿no? entonces sí sí hay un radicalismo que nos enfrenta hay muchos grupos ya demasiados grupos que yendo por el mismo objetivo los caminos son muy diferentes y luego tú nada más háblale de alguien de la protección dale un nombre suerte al nombre que quieras y te enteras de sus credenciales o sea entonces eso no nos ayuda no nos ayuda porque yo siempre les digo miren un lápiz tú tomas un lápiz ahorita si los amigos tienen un lápiz cerca en casa tómenlo y pártanlo se va a partir con una facilidad extraordinaria claro ahora yo les pido que dos junten cinco o seis lápiz trátenlos de partir ya no se parten claro entonces yo creo que es lo que debemos de tener un movimiento fuerte y madrearnos entre nosotros o sea tú me caes pero dentro adentro de la casa pero eso ocurre todos los días sí pero ocurre también afuera el problema es que ocurre afuera entonces yo creo que nadie estorbamos en la protección animal nadie hagamos lo que hagamos nadie estorba en ese camino porque ese camino está tan desierto todavía que todo el que se nos una falta tantas cosas por hacer así es es bienvenido y creo que puede trabajar en un sentido donde pueda porque yo creo que tú tienes que trabajar en la faceta de la protección que se te da no todo mundo tiene que recoger perros o todo mundo hay una faceta de educación muy necesaria entonces hay organizaciones que se dedican a la educación y nadie tiene por qué criticar las que no levantan un perro o hay organizaciones que tienen muchos perros tan asignadas las critican otras organizaciones en vez de criticarlas dales una mano ¿no? ayúdales ayúdales entonces esa parte todavía nos falta suavizar nos falta que la generación que viene entienda que la generación vegeta que ya estamos detrás llevamos mucho tiempo pedaleando que nos costó muchísimo trabajo cada letra que ven escritas y a los animales y que deben demostrar respeto a ese camino y que si en algo estamos equivocados hacérnoslo ver con toda la con toda la decencia y hay que corrigir el camino se corrige el camino pero que también permitan que nosotros las corrijamos a esa generación porque también ya han dado el camino sabemos por dónde no debemos pisar estamos con Marilena Hoyo ella es una muy connotada defensora de los animales de los derechos de los animales buscadora de nuevos horizontes en este sentido fue la primer directora de un zoológico en este país fue una directora muy joven no obstante su juventud era pues la más entusiasta la conocimos en esa lucha y por eso nos honra tenerla aquí muchísimas gracias Lucía Córdoba muchas gracias Ceci C. Mavi Eli Vázquez Jacqueline Corona Olimpia Rodríguez Mariel Cortés Belén Landa muchas gracias por estarnos viendo y por sus saludos lamentablemente se nos ha acabado el tiempo se nos fue rapidísimo realmente muy divertido muy interesante muy ilustrativo o como ves Sergio si bastante muy emocionante muy emocionante pues hay que ayudarle a Marielena a ver que le ayudamos por supuesto yo ir peleando leyes leyes mi querido diputado hay que aprender a sacar a los animales del closet de la cocina y del baño yo ya la veo como candidata incluso habla muy bien si vieras cuantas veces mira la verdad no se me da por ahí pero a veces he dicho porque desperdicié la oportunidad porque pude haber legislado pero me daba así como cosa porque tienes a fuerza que pertenecer a un grupo que levantar una mano o que irte con otro y eso eso si no se me da oye oye me están escribiendo Laura Hernández que bueno si es también una luchadora de la de los este de los derechos animales de los derechos animales dice dije toros no loros a toros toros claro claro se nos quedó a toros ay bueno pero tú me lo sabriste pero él lo leyó él lo leyó es crecer a loros lo que pasa es que se equivocaron ahí no pero es un problema ahora la culpa la tuve yo no pero es un problema hay que subirnos a los toros y también a los loros hay que subirnos a los toros trabajar ese tema porque por lo pronto los legisladores tienen que impedir que los niños entren porque es un lugar de abuso y de violencia absoluto entonces yo ya diría que el paso ya no es ya no es primero prohibirla sí el camino pero se va a morir de inanición eso se va ahorita porque son cinco familias de las más ricas del país que sostienen la fiesta pero eso se va para afuera esta es una lucha que ya tenemos ganada de entrar así es se van a acabar los toreros porque es un asunto de historia de humanismo o sea no es posible es moral es una cuestión moral que nos empuja esa decencia para con los animales hay una foto que aparece me parece ayer o antier no sé si en el milenio en algo en donde se ve al señor ese que quedó sin ojo ese que trae un parche un torero con una cara pero espantosa así el toro y el toro se le queda viendo así como diciendo este loco que le pasa que comió nada más le digo cuando coma sopilote quítale las plumas o sea el toro está impactado de ver que aquí le está hecho una furia o sea aquí inclusive se atenta contra la vida humana y lo peor es que le respalda un obispo allá adentro en la plaza aplaudiendo en los corridos ahí de los toros hay un obispo aplaudiendo bueno es que los obispos no son buenas gentes no todos no muy pocos habrá alguno este que tenemos aquí que se llama Norberto Rivera a mí me da pena ajena porque está con su presencia avalando que una persona se juegue la vida así y que abuse de una criatura que como herbívoro está pero muy lejos de ser agresivo ahora fíjate obispo viene de una palabra que es obispay que significa yo veo o sea es aquel que ve y el que ve supuestamente mejor que los demás pues hay que regalar unos lentes hasta más miope que yo bueno pues este hemos llegado al fin del programa quisieramos agradecer a Mariana Ollo nuevamente su su presencia y también a Sergio gracias coméntanos que tenemos aquí en la casa por favor para la gente bueno recuerden amigas y amigos que tenemos aquí distintos servicios durante toda la semana gestiones orientaciones quejas ciudadanas tenemos optometristas tenemos dentistas tenemos clases de yoga clases de taekwondo clases de baile tenemos un curso de tanatología que ya está próximo a terminar que está muy interesante hay que venir a inscribirse pero inscribirse al nuevo al nuevo efectivamente tenemos asesoría este más bien orientación psicológica también terapia psicológica en fin una serie de servicios muy complejos agricultura urbana agricultura urbana tilapias van a tener que meter duelo por la muerte de los animales eso es bueno que la tanatología incluya el duelo es que está está basada también en eso la tanatología está basada en todas las pérdidas y bueno muchas personas vienen porque se les muere su compañero de su vida de un perro por ejemplo pues un niño pues aquí tenemos a Raúl Raúl tuvo una pérdida hace poco tu perrita y lloró como es tu idea aquí lo apapachamos todos le tienen mucho cariño como se llegan a querer y se llegan a querer pero bueno amigas y amigos hemos llegado a fin del programa nos vemos en la próxima hasta entonces que tengan la mejor de todas las noches que se llegan a la próxima la próxima Gracias por ver el video.